Como ya se la saben, si lo que quieres es descargarte la tarea, el enlace está en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es escuchar las estupideces que tengo que decir sobre este tema, pues comencemos. El Imperio Romano El periodo que se designa con el nombre de Imperio aparece con la unificación, un tanto arbitraria, de dos ciclos históricos, el Principado, que se mantiene sin cambios desde Augusto hasta los Severos, y la época del Dominato o Imperio Absoluto, que comienza a delinearse a partir de los emperadores de la dinastía de los Severos, por ahí del 196 al 235 d.C., y termina con la organización política de Dioclesiano y Constantino. Fueron muchas las causas que provocaron el tránsito de la república al imperio, Entre ellas estaba el problema del reparto de tierras, la idea de dar carácter político a la clase senatorial y ecuestre, el desprecio de la religión y las instituciones de los antepasados, la tiranía del poder, los actos de violencia cometidos entre los particulares, y el desmadre que traían Mario, Sila, Pomello, Julio César, Marco Antonio y Octavio. Estos factores de caos destruyeron la fuerza del estado y la moral del pueblo, volviendo inútiles los esfuerzos para reanimar el espíritu de la antigua república. Después del asesinato de César en los Idus de Marzo, Marco Antonio y Octavio. Octavio decidieron resolver por las armas su predominio, resultando Octavio como vencedor, quien se convirtió en el primer emperador romano. En este año quedó sellada la suerte de la república, pero el periodo imperial tiene su inicio dos años después, cuando el senado otorga a Octavio el título de Imperator y el calificativo de Augustus, palabra que viene del latín augurio. En la antigua Roma, el augurio era más que solo adivinar o profetizar el futuro, era todo un rito que aseguraba que la voluntad de los dioses no estuviera en contra de los actos públicos importantes como las elecciones, la votación de leyes o los comicios. Incluso la palabra inaugurar se refiere a lo que hacían los augures, que eran los tipos que hacían estos ritos o adivinaciones. Cuando se abría un nuevo templo, se invitaba a los augures para que determinaran si el momento era bien visto por los dioses. Desde entonces la palabra no ha cambiado en cuanto a su sentido. Inaugurar es dar principio a una cosa con la debida solemnidad. Y bueno, también el nombre del mes Sextilis fue cambiado por el de agosto en honor al emperador Octavio Augustus. Pero ya estoy divagando, volviendo al tema. En esta época, el magistrado por excelencia es el emperador. Augusto obtuvo del senado sus títulos de imperator y princeps senatus, hasta el nombre que adoptó a la pauta de la supremacía que había alcanzado. Eliminó sus nombres individual y gentilicio de Cayo Octavio, y los reemplazó por el de César Augusto, a los que antepuso, a manera de nombre de pila, el título de imperator. Así se hizo llamar Emperador César Augusto, palabras que terminaron siendo consideradas por los emperadores que le sucedieron, no como nombres personales, sino como designación oficial del emperador o príncipe. El pontificado máximo hacía del emperador el representante de la divinidad y el custodio de la religión pública romana. A estos poderes fundamentales se agregaron el derecho de declarar la guerra y aceptar la paz, la presentación de candidatos para las magistraturas, la facultad de acuñar monedas y de conceder la ciudadanía a súbditos de otros países. El cúmulo de potestades que se hizo conferir el emperador no se concilia con el propósito de restaurar el régimen republicano que había tenido en mira Augusto y su sucesor Tiberio. En cuanto a las magistraturas republicanas, el consulado, pretura, edilidad, tribunado, cuestura, éstas mantuvieron lo esencial de sus poderes por un tiempo, porque gradualmente fueron perdiendo algunas de sus prerrogativas características que pasaron al emperador. La pretura fue la magistratura que conservó por más tiempo sus funciones. Al continuar los pretores en el ejercicio de la jurisdicción civil, en cuanto a la labor redictal, los pretores publicaron edictos hasta la época del emperador Adriano, quien los hizo recopilar por el jurisconsulto Salio Juliano en el edicto perpetuo. El senado imperial continuó siendo el órgano esencial del gobierno, sin que sus atribuciones se disminuyeran, salvo en política exterior, pero amplió en algunas materias su esfera de competencia, como en lo referente a la actividad judicial, a la facultad de designar a los altos mandos del ejército y especialmente a la potestad legislativa. De ahí que los senadoconsultos adquirieran gran importancia y constituyeran una de las fuentes más fecundas del derecho privado imperial. Los comicios subsisten en la forma de comicios por centurias y comicios tribales, conservando sus funciones legislativas y electorales, pero no así las judiciales, el comicio que durante los últimos años de la república había ido perdiendo su antiguo prestigio, encuentra en Augusto un restaurador de su actividad. El emperador Tiberio, heredero político de Augusto, continuó esta tendencia, pero al final es el senado quien queda como órgano legislativo. La absorción de los poderes de las instituciones políticas republicanas por el emperador ocurre en tiempo de los emperadores Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva y Trajano y esta nueva modalidad tiene el efecto de ir modificando la estructura institucional del estado, ya que a la par que desaparecía la representatividad de los órganos clásicos, adquirió prestigio un aparato burocrático creado por el emperador para hacer más eficaz su gestión. Las magistraturas, salvo la pretura que continuó con su acción edictal hasta Adriano, perdieron o redujeron su competencia, el comicio dejó de funcionar y sus últimas leyes habrían sido las promulgadas bajo el gobierno de Tiberio, sin contar unas pocas de dudosa existencia que habría hecho sancionar Claudio. El senado conservó por más tiempo su influencia y superó etapas difíciles de la vida institucional del principado, pero no escapó a la acción absorbente de los gobernantes y en época de Constantino, el senado de Roma así como el de Constantinopla quedaron reducidos a meros consejos municipales. La reducción de poderes de las antiguas instituciones políticas republicanas trajo como consecuencia el crecimiento de una organización burocrática constituida por numerosos funcionarios imperiales que actuaban como delegados del emperador para posibilitar la amplia gama de potestades que sucesivamente fue adquiriendo. Aquellos funcionarios no tuvieron carácter de magistrados, pues carecían de autoridad y eran nombrados y removidos por el príncipe. Sus funciones duraban mientras conservaban la confianza del soberano y recibían una remuneración por sus servicios, algo similar a los servidores públicos actuales. El periodo que conocemos con el nombre de Imperio Absoluto inicia con el reinado de Dioclesiano en el año 284. Convencido de que para recuperar el prestigio del imperio y frenar las amenazas exteriores era necesario dotar al soberano de los más altos poderes políticos, Dioclesiano imprimió al gobierno un sello absolutista dándole la forma de una monarquía de carácter divino. A partir de entonces, el emperador no es el gobernante que actúa como un órgano más del aparato estatal, sino el Dominus et Deus, el dueño y dios de todo poder soberano. La principal reforma de Dioclesiano consistió en asociar un colega con quien compartir las funciones gubernamentales. A tal fin, designó en el año 286 a Maximiano, a quien le adjudicó el gobierno de Occidente con Milán como capital, mientras se reservaba para sí el de Oriente, con capital en Nicomedia. A partir de ese momento, Roma no es capital del imperio más que nominalmente, a la vez que se reconoce que Oriente y Occidente constituyen dos partes diferentes. Otra preocupación de Dioclesiano fue separar el poder civil del militar para hacer más difíciles las usurpaciones y asegurar un mejor rendimiento administrativo. Fue así que los gobernadores de provincia solo tuvieron funciones civiles y judiciales, ya que sus poderes castrenses pasaron a los militares. El emperador Constantino completó la obra de Dioclesiano aprovechando la experiencia adquirida. Sus reformas tuvieron por fin la transformación del poder imperial, la regulación de la organización administrativa y la finalización de la cuestión religiosa. La evolución del régimen político hacia una monarquía autocrática de tinte oriental continuó y se perfeccionó aún más. El triunfo de las ideas orientales se traduce en un hecho sumamente decisivo. El traslado de la capital del imperio de Roma a Bizancio, ciudad situada a orillas del Bósforo, que desde el año 330 se llamó Constantinopla en homenaje al emperador Constantino. Fue preocupación fundamental del emperador Constantino la regulación de la cuestión religiosa que tanta incidencia había tenido en el régimen imperial. Convertido al cristianismo en el año 313, sancionó el célebre dicto por el que se prohibía las persecuciones a los cristianos y se proclamaba al cristianismo como religión oficial del estado. Durante todo el periodo se dieron incontables levantamientos y guerras civiles, así como invasiones de los pueblos bárbaros a quienes resultaba cada vez más difícil contener. Al imperio occidente le esperaba una vida breve. En el año 410, Roma es saqueada por el rey bárbaro Alarico y pocos años después, en el 476, el último emperador de Occidente se rinde ante el avance incontenible de las invasiones germánicas y es destronado por Odo Acro. El Imperio de Oriente, o Imperio Bizantino, al cortar sus relaciones con Occidente después del año 476, vio surgir nuevamente la tradición griega. Por eso al Imperio de Oriente se le llama Imperio Griego, pero más popularmente Imperio Bizantino. Por el auge que adquirió como metrópoli bizancio, el Imperio Bizantino aguantó un buen rato hasta que los turcos otomanos finalmente les partieron su madre en el año 1453. De su historia, solo nos cabe recordar el gobierno de Justiniano, porque con su obra legislativa se cierra el ciclo evolutivo del derecho nacido en Roma. Su obra más lograda fue la redacción de lo que las generaciones posteriores llamaron, desde el Renacimiento, Corpus Iuris Civilis, compilación de los más puros principios del derecho romano y monumental legado del mundo clásico. Y finalmente llegamos al final de este tema. Nos vemos a la próxima. Me despido.